Junta radial en este caso porque vamos a tomar contacto con dos candidatos dos candidatos que vio como en la política que uno cree que se han ido pero la verdad que no se han ido y que están ahí y siempre y en este caso además están asociados en un tándem, en una dupla, en una fórmula Sí, yo diría, usted es muy generoso, yo diría que esto es una asociación ilícita y son cómplices más que artistas, ¿no? Sí, en realidad Usted es muy generoso y los protege, los cuida No, no, tiene la suerte de no ser asociación ilícita porque son dos Si fuesen tres, le entra la figura, pero por eso es que creo que Menos mal que no son tres Había un tercero y no está más Por eso es que estamos en comunicación ahora con Daniel Alli y Fernando Ramírez Este es la parte solemne para presentar a los Stanilaski Bienvenidos, bueno, han vuelto Y Ramírez que tiene el micrófono cerrado, o sea que es imposible escucharlo Daniel, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Dónde está? Y Emilio me escucha, ese que me decía pelado, decirle que me ha dejado crecer el pelo ahora Sí, sí, lo veo, lo veo Tiene, hay gente... No digo, si esa era la presentación formal, estamos fritos O sea, mierda, es que somos, hemos sido una asociación ilícita en algún momento, Ariel Ahora ya... Ahora ya todo ha prescrito No, claro, ya cumplimos condena, todo Bien Bueno, ¿hace cuánto que no se juntaba Stanilaski? Uf, mirá, era en el año 50 y... Hace 14 años 14 años fue la última vez que fue cuando hicimos la despedida, que se llamó Este Aniversario Ah, claro, que la hicimos, la hicimos en el bustelo, exactamente Esa fue la última vez Y después, sí, el año pasado, en pandemia, hicimos, en Pandemials, hicimos un streaming Que lo hicimos en tiempo real, como si fuera en tiempo real, un falso a tiempo real hablando por teléfono Y después lo otro era en tiempo real de hace 20 años O sea, eran grabaciones que nunca salieron a la luz Porque en YouTube hay cosas del Festival de Viña, cosas de, no sé, de otros lugares Pero no estaba eso, usamos eso para hacer el streaming Claro, habían grabaciones del Teatro Independencia De la televisión chilena, que nunca habían salido, que nunca habían sido publicadas Y bueno, ahí armamos, había que pasar la pandemia Había que armar algo para comer Y salieron a la luz como hace algunos años atrás Porque es un aniversario del tema de los 33 mineros que estaban allá abajo Bueno, bueno, se divertían mirando a Stanislavski Aquellas cosas que estaban guardadas en YouTube, seguro Los 33 mineros que pidieron, por favor, que cuando se mueran los cremen Porque ni en pedo vuelven a estar bajo tierra Sí, sí, no Y había un 34 Lo hemos podido ver seguido acá en las calles de Mendoza Bueno, cuando se podía transitar en las calles, ahora de nuevo Que se acabó el confinamiento Pero al Fernando Ramírez, hace mucho que no lo vemos ¿Dónde estaba y qué hacía Fernando Ramírez en este tiempo? Bueno, yo me puse un parripollo en la zona de Lugano, en Buenos Aires Sí Haciendo lo de siempre, televisión, teatro, radio Lo de siempre, en Buenos Aires, lógico Estuve muchos años bajo las huestes de Marcelo Tinelli Estuve trabajando en Ideas del Sur Bueno, en Ideas del Sur trabajé en Video Match, en Show Match En la radio de Marcelo En la FM y en la AM La FM era Radio Show y la AM era Radio El Plata Hasta teatro hicimos con Marcelo Habíamos hecho un grupo En esa época era Martín Bossi, Roberto Peña Pichu, Sebastián Almada y yo Que se llamaba Machu Mor Y duró un año nomás Porque después cada uno Y después, bueno Después seguí haciendo televisión Hice mi programa en América Que tuve tres temporadas Si consideramos la temporada que hice con Moria Pero dos temporadas de mi programa Trabajé con Pablo y Pachu Trabajé con Pablo y Pachu también en el extranjero En Ecuador Trabajé Hice también Parodiando Que es un programa muy famoso en México Y en Paraguay Lo hice en Paraguay Y yo hice Lo dirigí durante meses Y después teatro Muchas temporadas de teatro En el verano Bueno, trabajé con todo Con Moria Con Carmen Con Miki Simorita Con Laurita Fernández Hice mis espectáculos Que cada vez hago más Mis espectáculos Este También en Buenos Aires Mar del Plata Pero sobre todo Mar del Plata En verano Hago muchas temporadas Y radio También hice mucho También inauguré mucho en radio Así que Una actividad Siempre Intensa Siempre estuve Sí, sí Intensa Este Más Amén de que uno hace shows Todas esas cosas Pero digamos A nivel A nivel público Lo que la gente sabe Eso más que nada Ir probando cosas Ahora voy a empezar Con una cuestión De De streaming En YouTube Este Me gusta ir probando cosas Me gusta ir Me Me metí más En la cuestión De 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 generar De generar Contenidos También Y de Y también De De ir Armando A partir de Ediciones Y cosas Me empezó a gustar Eso también Que me sirve Para mi laburo Y la música Nunca la dejé En un punto Más allá que Salsa Blanca Hacía 30 años Pero nunca la dejé Porque Grabé un disco Que en realidad No grabé un disco Presenté un disco En Spotify De Que se llama Grabaciones Encontradas El año pasado Y que era una mezcla De todas las cosas Que yo no había De discos Que nunca Claro Hice un disco Con Mario Matar Que nunca salió Hice un disco En Buenos Aires Con músicos Impresionantes Que nunca salió Hice un disco Este Con Tema de Natalio Feingold Que algunos quedaron Sueltos Bueno Todo eso lo puse ahí Y a la vez También en mi show Canto Así que Bueno Hice un resumen Y eso Fernando ¿Eso lo tenías Masterizado? Sí Algunas cosas Y otras Con el músico Que yo trabajo Y que es el Multimedista Yo trabajo Yo hago mucho multimedia En mis espectáculos Y el trabajo Que es Cocodonelli Que es el de Showmatch También Este Lo masterizamos Lo remasterizamos Lo hicimos todo nuevo Así que Nos metimos de lleno eso Y bueno No Y lo más importante Es que volvimos con el negro Este Yo le quería preguntar Ahora Al negro Aye Que el negro Se ha quedado Acá No se fue a Buenos Aires No se fue a Continelli Y menos mal Para nosotros Uno se quedó Porque si no Nos quedamos sin nada Cuéntenos negro ¿Qué le tocó hacer En este tiempo? No bueno Si yo me fui Y nos fuimos Estuvimos laburando En Buenos Aires Sí Pero usted volvió Y se quedó Sí No yo volví Lo que pasa Es que yo soy Muy mendocino Yo le soy muy mendocino No me puedo despegar De acá Del mendocinismo No bueno Acá En el 96 En el 96 Claro Estuvimos hasta el 2002 Allá en Buenos Aires Bueno digamos Que a usted lo dejaron volver En realidad Daniel Sí A mí me dejaron En realidad Que si no volvía Me iban a echar Esa es otra historia Pero Yo volví Y no bueno Acá hemos trabajado mucho Hemos tenido la suerte De trabajar mucho Desde que volví Porque bueno Hice radio En la LV10 Hice televisión en el 9 Y después bueno Trabajé mucho con Este Con Jorge Sosa Con los cumpas Hemos hecho muchos espectáculos acá Produje a Jorge Sosa Un muy buen tiempo Este Mientras hacía los monólogos En la televisión Yo era su productor Durante varios años Y después bueno Hicimos muchos espectáculos Juntos acá Este En Mendoza Que bueno En la buena época La verdad que Se trabajaba muy bien En la época De los De los restobares Y los teatros Y por supuesto Un montón de producciones Trayendo artistas De Buenos Aires Me metí mucho en la producción Y traje bueno Muchos artistas De Buenos Aires Pinti Martín Bossi Marcela Morel Lo que eso Todo el mundo Produje también Este Los festivales La gente sabe Que estuve con los festivales De Del humor De acá de Mendoza La Cera Sonríe Que es un festival Que yo inventé Hace En el 2007 La verdad que hasta la pandemia Hemos trabajado muy bien Inclusive Lo que nosotros hablábamos Anoche con Fernando Y hablábamos con algunos Colegas Es que A pesar de la pandemia Hemos trabajado Nosotros Hemos trabajado mucho Así que bueno Bueno Y Fernando Además de haber trabajado mucho Vio que cada vez Está más joven Y Tiene Las edades Que nosotros Podemos tener nietos Él tiene hijas ¿No? No Me parece que es Una Una niñita Que aparece ahí Esta 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 es mi hija Que tiene dos años Y medio Que se llama Catita Pero le decimos pita Y es Fefo Que es el gordo Que es Fermín Fefo Está por allá Ahí viene Después traerme a Fefo Fefo que tiene Cumplió hace Una semana Diez meses Diez meses Diez meses Es un gordo Un gordo que es gigante Porque el gordo No sabe Anda levantando Pesa Pesa casi Creo que Ya están Catorce kilos Hay que levantar ¿Hace cuánto Que no venías A Mendoza Fernando? Mira En realidad Si tomamos en cuenta Todo 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 Creo que hace Por lo menos Creo que no sé Después de Que sí Más o menos eso El tiempo que No estamos con el negro Lo que pasa es que En realidad Fueron las circunstancias Hice una vez Un O sea Miento Una vez hice Un viaje relámpago De un día De un día Porque mi papá Estaba muy mal Pero vine Al Al lugar donde él estaba Y me volví O sea No Un día estuve Nada más O sea No lo consideré nunca Para tus niñitos Para tus niñitos Esta es un viaje Iniciático Claro Son muy chiquititos No entienden Todavía De qué se trata Pero Como el padre Claro Claro No Yo nunca entendí Mi maquinato Buena Buena Acotación esa O sea Más que nada Fue Traerlos también Para que Porque A ver La idea fue En una primera instancia Ya las cuento Así Muy rápido En una primera instancia La idea era hacer robos Y hurtos Y ahí surgió Salsa blanca Y ahí surgió Stanley Lasky O sea Todo al revés Este Bueno Yo este sábado que viene Estoy ahí En la cantina del juglar Que es de Horacio Clérich Y ahí en En la calle Hipólito Yrigoyen Casi San Martín Ahí en el barrio Bombal Cerca del casino Dígalo Dígalo Ahí a pasitos del casino Así me dijo Horacio Y voy a hacer División Robos y Hurtos Que fue Una También fue como Un Moscón Porque era una porquería En la historia Cultural No Era una banda Una banda Digamos Atorranta Como dice Eduardo Ordoñez Era la banda más atorranta Que había en mi vida Como Eduardo Ordoñez Como Eduardo Ordoñez Claro Justamente Y que en realidad Era que yo Yo en realidad Me subía al escenario A cantar Cualquier cosa Lo que Pintara Por eso se llamaba División Rojo y Hurto O sea Cantaba tango Salsa Iba a churriar Arriba el escenario Claro Se trataba de eso De robarle a cualquiera Es más Si yo andaba por ahí En algún momento Hacíamos algo Tanilá Claro Porque subiendo Subieron todos Todos Lo que se te ocurra Habían algunos Que eran fijos Como Llegó a ser fijo Chicho Gómez Imagínate Chicho Gómez Mario Mátar Y Gabriel Correa Fueron fundadores Conmigo De Robos y Hurtos Y después Estuvieron Se subieron todos Creo que hasta Felipe Está ahí Todos 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 subieron alguna vez A tocar Entonces Esa banda Esa banda Esa cosa Que era División Robo y Hurtos Va a estar Este sábado Ahí en el jubilar Pero a partir de esa charla Se disparó A ser Stanilaski Con Eduardo Te quería preguntar A vos y al negro Cómo va a ser Este espectáculo Dónde va a ser Si nos pueden contar Algo Hay gente Que no sabe Que era Stanilaski Y hay otro Que ya estaban hartos De Stanilaski Pero Hay mucha gente Que no sabe Algunos estaban hartos Los jóvenes Se lo contaron Sus padres Viste O sea Yo me encuentro Por ahí Este Yo cuento Una Una anécdota Que Este Que me encuentro Con un pibe Que me dice Este No Si yo te conozco A vos Dice Si mi papá Me llevaba Cuando tenía Año Dice A verlo a ustedes Porque no tenía Con quien dejarme Dice Claro Entonces Te conozco a vos O sea que hay gente Que va a ir a vernos Porque se lo dijeron Sus padres Y Y bueno Y van a ir Me imagino yo Y que se van a encontrar Cuando van Eso es lo que estamos Elaborando Anoche estuvimos Elaborando Y nos agarró la lluvia En el medio De la elaboración Claro Y justo dijimos Bueno Que hacemos Y empezó a llorar Y dije No Vámonos Y fue Ya empezamos Así empezamos Hay personajes Hay personajes clásicos Como el de El nene Hay algunos personajes Que son seriamente Inolvidables Para los que Disfrutábamos De ese dúo Más allá del pretendido humor De los que no somos humoristas Y en verdad que eran Muy elogiados Y que Sobre todo porque Las personas que Iban Y que íbamos Lo pasábamos Bien Por lo cual Esto de la resurrección También puede ser La resurrección De la risa Para muchos A los que nos cuesta Bastante reírnos Siempre Siempre hablás tan lindo Ariel Siempre hablás tan lindo Y usted ha sido siempre Un tipo muy alegre Escribís tan lindo Sí, no Pero digan Alguna cosa en serio Bueno El 23 de octubre El 23 de octubre Es la fecha, ¿sí? 23 de octubre Dos semanas Claro Dos semanas 23 de octubre A las 21 horas En el Teatro Independencia Sí, se van Como vos decís Ari Se van a encontrar Con Juancito Lógico Porque Juancito Tiene que aparecer Nada más que Juancito ahora Los padres se separaron Y Juancito vive Con su madre En Buenos Aires Y el padre vive Acá en Mendoza Y es más digital Juancito Claro, claro Imagínate que va a ser Un reencuentro Justamente en el teatro De su padre Con De Juan con su padre Y bueno También van a estar Las películas Va a estar el caucho Delino Topolovich Nunca puede Y bueno Va a haber Va a haber Vídeo Multimedia ¿Invitados? ¿Hay invitados? No, no Queremos toda la guita Para nosotros ¿No? Como invitados No, no Claro Tienen que repartir Y Stanislavski Nació en la radio Nació en aquella radio Bajo la dirección De Betles ¿O no? En realidad No En realidad Stanislavski Nace En la calle Exactamente De un dúo De un dúo Que se llamaba Pierrot Que era el negro Negro Quiroga Y Gustavo Álvarez Y ellos se separaron Y entonces me dice Gustavo Que Gustavo ya había visto mis cosas Yo estaba haciendo un unipersonal Que se llamaba Loco 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 Había visto mis cosas Que yo era un delirante Y de personajes Y cosas Y me dijo Fer, ¿Por qué no venís conmigo Y hacemos lo que yo hacía En Mar del Plata Con el negro Quiroga Y se gana buena plata? Era bueno eso también El dúo Pierrot Se ganaba mucha plata En ese momento Se ganaba mucha plata Entonces Al otro año Le dije al negro Negro ¿Querés que nos vayamos de vacaciones Sin gastar un peso? Fue así Nos fuimos a trabajar Le dije ¿Querés que nos vayamos de vacaciones? Nos gastamos un mango Lo que generamos Es para pagar el hotel La comida Y estamos de vacaciones En Mar del Plata Teníamos Yo tenía 21 años Imagínate Y el negro tendría Vos tenías 29 23 Claro Entonces dijimos Bueno Dale, vamos Y ahí empezó Stanislaski Porque en realidad Se generó una cosa tan fuerte En la calle Con lo que hicimos Que en realidad Lo que hicimos fue Fue muy loco Yo tenía un sketch Justamente con Gustavo Álvarez Que se llamaba El Depravado Que no Al final no lo terminamos De cerrar Entonces le dije al negro Hagamos el Depravado Y ese era lo que habíamos llevado Nada más El Depravado Era eso Que duraban 5 minutos Un sketch que yo había armado Que duraba 5 minutos Entonces cuando llegamos Vimos lo que generaba en la gente Y había que hacer más Entonces le digo Le digo al negro Mira Yo hacía una seguidilla de personajes Y entre esos personajes Había uno Un cowboy Que yo hacía Que era un estúpido El cowboy Le salía todo mal Le dije ¿Te acordás del cowboy? Me dice el negro Sí, bueno Relatalo Acordate más o menos Cómo era relatarlo Entonces el negro Dice Sí, había un cowboy Y que se metió en un bar Y ahí empecé yo a hacer eso Y ahí inventamos Estánilaski Hacíamos funciones La gente estaba una hora En la calle mirándonos No era una cosa callejera Era un espectáculo completo No, pero aparte se juntaba Un montón de gente Sí Era un cowboy Y a partir de ahí Cuando volvimos Empezaron a surgir cosas Y no teníamos ni un nombre Entonces de ahí surgió La cuestión de Stalilaski Porque éramos compañeros De la escuela de teatro De teatro Y hacían homenaje A ese maestro de teatro Al rusito Era el método que estudiábamos Y con la plata ¿Cómo le fue? ¿Se hicieron millonario? ¿Cómo le fue? En ese momento sí Invertimos en las Islas Seychelles Y en ese momento Éramos millonarios Porque no habíamos visto Guita de nuestro laburo Y realmente No podíamos creer Que cuando estábamos En la peatonal de Mar del Plata Que la gente dejara Tanto dinero A veces no eran Me acuerdo que íbamos A un local Que nos sentábamos Ahí en la escalera A contar la guita Y no podíamos creer Y mirá lo que nos pusieron La gente Viste Estaba Era otra cosa Era claro Era la vuelta De la democracia Era otro Era otro mundo Era otro mundo Y la gente Tenía una necesidad Inmensa De ese tipo De ese tipo de cosas Lógico Está bien Che Y a ustedes Y a ustedes les gusta Esta dupla Que han logrado Ha trascendido Lo artístico ¿No? Sí 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 Aparte Logramos cosas En su momento Que eran Que eran grosas Como un dúo humorístico Haber llegado Al festival De viña Y haber logrado Que la gente Aún hoy Siga Recordando En Chile Stanilaski En el festival De viña O en la televisión Haber hecho Colombia Dos veces Y que los colombianos También Se fascinaran Con Stanilaski Son cosas que Y en la televisión Argentina también Porque Badía nos tenía En la época En que hacíamos Badía y compañeros Juan nos tenía Como Como algo Muy especial Siempre nos tenía Como algo Tan especial Que él a veces Quería cerrar El programa Con nosotros Sí Fue buena época Y después Cuando fuimos A Venezuela Que estaba ya Chávez Empezando a A surgir En Venezuela ¿No? Cuando fuimos nosotros La primera vez A la televisión A la tele Sí Bien Bien Bueno ¿Cómo hay que hacer Para adquirir las entradas? Entradaweb.com Sí Entradaweb.com.ar Facilísimo Bien Este Está Clickeás Y ahí vas Y Y Y no Porque hay gente Que por ahí Viste Le cuesta Que se yo En el teatro De jueves a domingo Que hay funciones A partir de las 18 horas Pueden ir a A comprarla también En el teatro A través de Entradaweb O sea que Está fácil Está fácil Fácil para Para adquirirla Y fácil para ir a verla A nosotros Y para que recuerden Mira Yo cuando fui al ensayo Salsa Blanca Yo no pude ir a ver El show Al teatro Yo fui Porque tenía que trabajar Porque tenía que actuar En San Martín Resulta que Yo cuando vi el show Cuando los vi ensayar Viste Fue una Una catarata de recuerdos Yo creo que eso También es lo que nosotros Queremos provocar a la gente Más allá de que se vaya a divertir Que la pase bien Claro Que recuerde Las cosas que hacíamos En esa época Y que se siente identificado Porque la verdad Que Stanislavski Tenía mucho de eso Con el público Era La participación Permanente con el público Así que esa es la idea Un espejo era ¿No? Claro Y nos divertíamos mucho Que es lo que queremos hacer ahora Tiene que ser divertida la cosa Bien bueno Entonces El 23 A la hora 21 En el Teatro Mayor Del Mendoza El Teatro Independencia Nos reencontramos Porque Resucitan Stanislavski Fernando Ramírez Daniel Alle Y El Público Mendozino Muchas gracias Exactamente Muchas gracias a los dos A ustedes dos también Están los dos Están los dos Impecables Sí Impecables Y nos lavamos Y sé que han transitado Esta pandemia Medio complicada Los dos Pero ahora están fenómenos Están fenómenos Es un mentiroso profesional Todo por dinero Lo hace ¿Qué lo parió? Un cariño muy grande A los dos Ariel Sabés el cariño que te tengo Un abrazo grande Chau Fernando Chau Daniel Bueno la admiración De dos artistas Mendocinos Uno que prefirió Quedarse en Mendoza Y agradar al público Mendocino Y Fernando Ramírez Que bueno Empezó a ganar En las pantallas Porteñas Que como sabemos Lo porteño Se hace nacional En un ratito Muchas gracias Muchas gracias Chau chicos Chau 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 chau